Reino Unido solicitará a Estados Unidos que amplíe la fecha límite del 31 de agosto para las tareas de evacuación en Afganistán. El secretario de Defensa británico Ben Wallace ha afirmado que el primer ministro Boris Johnson tratará con Joe Biden la extensión del plazo durante la reunión virtual de los líderes del G7 que se celebra este martes. Sin embargo, los talibanes ya han señalado que se oponen a cualquier ampliación y han advertido que habrá consecuencias si se retrasa la salida de las tropas internacionales. Este lunes, Boris Johnson y el presidente estadounidense Joe Biden sostuvieron una conversación telefónica. Ambos líderes han acordado trabajar juntos para garantizar que todas aquellas personas aptas para salir de Afganistán lo hagan incluso después de que finalice el periodo de evacuación inicial.